hola mis amigos sean bienvenidos a otro videito más de este canal buenos señores le pegan otro restregón a estos opositores a estos arrastrados que van a los medios de comunicación medios de comunicación chayoteros por ejemplo uno de ellos la radio la tribu miren esta gente sólo lleva a los mismos de siempre llevan a besi ríos llevan a este marvin aguilar llevan también al chino flores llevan a julia evelyn bueno sólo llevan grandes fichitas gente que despotrica en contra del gobierno pero ni siquiera dan una alternativa una opción y para terminar ellos no tienen ningún liderazgo en ningún partido político ni mucho menos en los partidos del pasado ni siquiera en un nuevo partido como la claudia ortiz que ahora también hasta la claudia ortiz llega a ese tipo de entrevistas solamente llega a lanzar veneno a hablar mentiras pero la corrupción que ella se almacenaba y el dinerito que se estaba gastando de eso se queda calladita y por qué se queda callada porque no tiene pruebas para demostrar que se le había aprobado ese presupuesto pero vamos a ver lo que le responde walter araujo porque les pegó un restregón a todos estos opositores principalmente a besi ríos al chino flores que ya sabemos que esta gente son de la misma línea del fmln de los terencos retrógradas igual que claudia ortiz que ahora también se anda pegando junto a ellos porque se sienten la gran oposición oposición insignificante veamos el siguiente vídeo y dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas bandas delincuenciales de la oposición o mejor dicho sobre estos corruptos que andan en los medios de comunicación queriendo llamar la atención del pueblo salvadoreño veamos sólo va donde el charlatán el del club de los charlatanes marcelo larín compañero del club de los charlatanes de la mónica taller otra charlatana en esto del proceso de transformación coincidencia quisieron estafar el proceso y se fueron otro charlatán foto 25 miren qué es lo que lo va uniendo ahí lo tienen ustedes en pantalla dice que me va a meter preso no hay él puede proceder este que están viendo en pantalla puede proceder a presentar la demanda a donde quiera difamación por difamación ya les expliqué que no hay cárcel porque ya estaban haciendo las carátulas algunos de los que no nos quieren van a meter preso a don walter porque van a meter preso ridículos o sea por eso no hay se va uno al juicio y si no contra demanda y después sale cobrando o sale pagando pero uno no va preso por eso por esas cosas o sea primero para aclararles a todos los pero este este individuo este animalejo que le digo animalejo porque lo es si yo lo conozco desde chiquito y desde muy atrás no de atrás no sea mal pensado desde atrás en el tiempo o sea desde el tiempo porque yo esas cosas si no le hago o sea el tipo este el tipo este que es la chambrosa de san miguel el anda yo ya les he contado lo que él así andaba siempre siempre fue un marginado en el colegio en todos lados ahí como lambisconeando a ver quién le paraba un poco de bola bueno este tipo intentó ser diputado en san miguel por nuevas ideas y la gente no lo quiso de nuevas ideas y empezó igual que el marcelo larín empezó 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 y entre empezaron hasta que uno ya no los aguanta porque antes ahí tengo todas las conversaciones que puedo decir de esto cuando iba al al programa el neto lópez que mira qué opinas de que diga de esto que en ese tiempo yo no era malo no era todo lo que se ha inventado porque lo es que la agarran conmigo porque yo lo descubro a la tajer al larín y a este aguilar y vienen siempre y aparece un grupito hay usted que se cree dueño nueva idea ahí está que quiso ser igual que larín diputado ahí está ahí está soy yo no son ellos los inadaptados que son porque este barbín andaba en san miguel ofreciendo antes de que ganara el presidente bukele como que él iba a ser ministro de cultura o iba a ser parte del gabinete todavía yo le fui a contar a las personas que dirigían todo esto miren este anda diciendo esto en san miguel y en oriente había ofrecido el ministerio de agricultura una persona que hoy está en el partido demócrata cristiano que es una familia que yo conozco que hasta me visitaron que por cierto les dio yo no tengo ninguna incidencia y no me gusta andar recomendando a nadie a mí para ningún puesto porque no es esa mi función pero este ya usted les había ofrecido casi que los iba a poner en esos puestos este y eso fue una discusión que yo tuve con él mira deja de andar hablando lo que no sos a lo que no puedes hacer porque estos son del tipo de gente que es insaciable trepadores insaciables insaciables bueno hasta que el libro se cortó y hoy anti bukele anti diputados anti nuevas ideas anti gobierno anti todo inventa cosas es antropólogo me gusta como le dicen en redes sociales que no es antropólogo es otra cosa culturólogo culturólogo todavía está en investigación que me vaya a demandar por está en investigación de este programa su paso y la utilización de esa beca en rusia todavía está en investigación bueno pero que va y corre corre marvincito charlatán quiso ser diputado el que larín tres del club de los charlatanes miren esta otra señora y este el pueblo la expulsó la gente todavía yo la quise defender antes de que agarrara la locura la número foto número 26 berta de león conocida en la jerga popular de las redes sociales como doña bertóxica no soy yo es el pueblo quien le puso así bueno esta señora como no le dieron el puesto de quería de fiscal y de ministro ella quería ser ministra en el gabinete de justicia se enojó y empezó a despotricar despotricar con todo su odio otra el club de los charlatanes dos y dos para que no digan que esto se trata de misoginia ni de nada es que son seres humanos opositores en donde hay hombres y hay mujeres bueno digamos que hay uno y medio y dos y medio bueno ahí en esa placa en esa placa de porque por eso decía yo foto número 27 estos son los nominados de esta noche son los de esta noche del club de los y la señora esta y la ven ahí está la placa de esta noche así como en la casa de los famosos hoy el pueblo tiene su nominación que son estos cuatro son un club de charlatanes trozo de firmita exilada auto exilada se fue a pedir asilo por otra parte cuando la vio negra me demandó fíjense bien todos los cuatro han agarrado el pleito cuando uno lo va descubriendo me fue a demandar le gané el juicio en los tribunales con sus fiscales y con sus juezas con sus fiscales que me montaron un caso hicieron todo lo posible gracias a dios para que no fuera diputado porque yo ni quería ser para ya se lo he dicho como 10 mil veces al pueblo yo aquí estoy yo no fui diputado y llorando no fui gracias a dios estoy mejor donde estoy aquí con ustedes no pudiera ser lo que hago ni decir las cosas que digo porque eso requiere un tipo de comportamiento y de lenguaje diferente porque son representantes del pueblo yo ya fui medio año presidente estos nunca van a hacer nada nunca van a hacer nada de la vida ahí van a terminar hoy con la otra charlatana la jefe del club la claudia artisla de los votos de sangre ahí déjenme yo no les miento ya van a ver a dónde va todo está tan atada bueno otro punto común pónganme la foto 28 por favor miren a dónde concurren todos y aquí hay libertad nadie le está diciendo que no vayan yo lo que estoy haciendo es leer a la gente para que el pueblo entienda entienda quiénes son quiénes son a dónde están y cómo se comportan y quiénes le da el micrófono nada más ni nada menos que la renací de pencho duque ahí están miren quiénes van ahí a dónde van quiénes están la claudia con la banderita es de ahora esa foto doña que ustedes le pusieron lady mantel a la señora con que se llama besi ríos se vienen los apodos de las redes yo no es culpa mía sino yo el que les pone es el pueblo la charla del club de los charlatanes la mónica tajer y el marvin aguilar mientras yo a dónde están en la radio de pencho duque en el programa de los tribus son y sus arenas y ahí está no es invento mío y en el salvador pónganme la foto 29 por eso les puse este post de este día es simple y sencillamente como lo escuchamos todos todos son charlatanes desde los que entrevista y es un odio con el gobierno con el proyecto de transformación nacional claro que hay democracia en el salvador todos los opositores opositores de fila por somos la tribu y dicen lo que quieren el chino risa el chino risa panda se burla siempre de todos los de nuevas ideas y del gobierno del presidente bukele bueno qué es lo que tenemos ahí a quien tenemos a esperanzo en la tribu también a walter el marxista más marxista de los marxistas raudales a la julia evelyn no me acuerdo el otro que está porque ya me quitaron la fotografía que yo estaba viendo bueno ya no ya suficiente con verlos ahí